Bienvenidos a Interbolivia.com, pastilla informativa. Nosotros vamos a coordinar con la bancada del movimiento al socialismo para viabilizar el bono que nosotros lo llamamos el bono contra la hambre, contra el hambre. Ese bono no puede ser de 500 bolivianos. Nosotros proponemos un bono de mil bolivianos para todos los bolivianos que están sufriendo hoy hambre. Cuando uno hace el cálculo del bono de 500 bolivianos para las 3 millones que ella misma ha anunciado de personas, esto hace aproximadamente 215 millones de dólares. Vale decir que nos pide mil millones de dólares cuando solo tenía la intención de distribuir 215 millones de dólares con un bono de apenas 500 bolivianos. Nosotros estamos preocupados por la transparencia de dónde han ido a parar estos recursos. No solamente del endeudamiento externo, sino también de las donaciones que ha llegado al país para el tema de la pandemia. Sobre el texto de la pandemia. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Subimos vídeos y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.